Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí su servidor Perfecto Ramírez de Sky Dreams Dance Studio. Y Teresplosiz de Explosiz Live, y esto es Party Masters. Y bueno mi gente, les traemos otro segmento aquí en nuestro programa de Entrenos. Y el tema es la comida. ¿La compramos? ¿O la hacemos en casa? Yo en lo personal, mi opinión muy personal, es comprar la comida. ¿Por qué? Porque te vas a evitar mucho estrés, te vas a evitar cansancio y vas a quedar muy contentos con tus invitados. Eso sí es mi gente, así es. Bueno Teres, porque no le gusta cocinar, ¿verdad? Pero es lo preferible aquí en estos temas, es muy, muy conveniente. Hasta yo le comparto tu opinión Teres, o sea, que es mandarla a ordenar con los salones o con un chef personal. Porque es muy importante que tú sepas que ellos te van a servir la cantidad que es necesaria para tu evento. Si tu evento es para 300 personas, ellos saben que de cierta hora a cierta hora te tienen que servir ciertos platos. Ellos saben cuánta cantidad van a llevar en esos platos, qué dish, side dish va a llevar ese plato, qué bebida va mejor con ese plato. O sea, y así tú no te estresas estar averiguando si llevas mole o costillitas en salsa verde, que ya me está dando hambre. ¿Y qué vas a acompañar con eso? Si le vas a llevar tortillas o no vas a llevar pan. A eso voy con que te vas a estresar mucho y vas a estar gastando en gas, ir a las tiendas, buscar mejor precio. Si es más, a veces suele que ser más económico, pero es mucho más estresante. Y así si ordenas con una compañía o con el mismo salón, te ahorras ese estrés y también tú sabes que la gente que va a estar ahí presente para la cena va a estar bien servida. Exactamente. Entonces, es muy importante también tener una lista de tus invitados. En este caso, si en el salón ya tienes la renta de tu salón, ellos ya tienen el control de tus invitados y ellos es mucho más fácil para el control de la comida. Así es, porque ellos también te pueden colocar a poner tus meseros. Porque muchas de las veces, o sea, sí, tú llevas la comida, pero no hay quien la sirva o no hay quien te lo lleve a las mesas o si lo vas a hacer en línea de buffet o va a estar que la gente va a estar viniendo a recoger la comida. Que suele pasar que sí está bien, pero es un poquito incómodo para la gente que a veces ni come porque no quiere pararse a hacer fila o agarrar un plato de comida. Por eso es muy importante que los salones, ellos ya lleven sus meseros y les sirva a su gente de sus mesas. Así ustedes van de mesa en mesa, pero no a servir, sino a saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo más? Llamas a tus meseros y te lo pones bien high. Bueno, mi gente, a eso vamos de que es muy, muy importante saber planificar tu evento y en ese estilo poder tener a los meseros y a los salones que te sirvan tu comida. Así es, bueno, pues espero que les hayan servido nuestros consejos y no se olviden de sintonizar cada semana entre nos porque nosotros somos Party Masters.